Esto que apunté hace poquito, ¿por qué cuando empieza enero se empiezan a deshacer un chingo de grupos y empiezan a salir nuevos? ¿O no se deshacen sino que salen, este, integrantes? ¿Sí te has fijado? Simón, pues de hecho miré un meme sobre ese pedo. ¡Eh, bien serio! ¡Sí, güey! De hecho, güey, hay un corrido tumbado que luego... Este, donde decía, ¿cómo decía? Que ojalá ahí empezara... Le llaman, le llaman algo así a ese pinche madre, se me olvidó el nombre. A eso de que se deshacen los grupos. Y decía, ojalá pase esa madre y me jalen los invasores. Hasta yo los vi en mi estado y dije, ojalá me jale la cumbre con K. Es que el... Cuando... Creo que fue ayer o antier que un muchacho que se llama Ángel, que tocaba con los invasores, también se salió. Pero ese bata se cuenta que era como que tocaba el acordeón cuando Javier Ríos, no, nada más se ponía... Ah, sí, sí, ya sé. ¿Ya has visto ese bata? Sí, sí, sí. Y ese ya también ya lo... Bueno, ya sabía su existencia cuando vinieron aquí en Salamanca porque había se tocaba a él. Y se salió el bata. Y era ya este... Pues va a decir que no mucho... Que no, no, él no brilla como debería. Pienso yo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero también el de... El de la promesa. ¡Eh! ¡Simón! Ese bato... Han jalado a dos güeyes nuevos. Y yo también me quedé como de... ¿Y los demás cabrones qué pedo? No sé. No se supo de su salida tampoco. El de la promesa, el del acordeón se fue a, creo que a San Luis con Elegante Records. No mames. Neta, el Grupo Renacidos. ¿No lo conoces? O sea, no... Me suena, pero... Me acaban de... Renací y un 2. Sí. Sí, o sea, luego... Y ese este... Lo acaban de hacer apenas en enero. Hasta hicieron la página. No, ahí está. De la chingada. ¿Y ese güey lo jalán pa' allá? No, es que no me sé la historia. Pero el Johnny Orozco. Ajá. El vocalista, pues... Sí, man. Me preguntó que si no conocía a acordeonistas y le recomendé a dos conocidillos por ahí. Que cuidar lo que decimos, vale. ¿Verdad que sí, güey? Sí. ¿Verdad que sí, güey? Tío, raza, ¿eh? Porque está cabrón. ¿Cómo era? Sorbito. Sorbito. Güey. Y también el de Grupo Impacto, ¿no? Ah, sí. Pero fíjate... ¿Fue el güero que se salió? El guapo. Ese pinche... Ese vato. Sí, el guapote. Sí, porque... Me dijo un compa... Vivo acá para mi rancho. Me dijo que ese güey iba en la universidad con él. Prietísimo el vato. Lo hicieron el Dubalín. Lo hicieron el Dubalín. Pues dice que... Que este güey iba con él. Y que no sé también por qué se salió. Pero que, pues... Según se miraba que le metía hasta dar a ese pinche pedo. ¿Sabes que el vato hasta canta y todo el pedo? Sí, canta chismes. Bueno, canta. ¿Pero qué saldría, güey? ¿Qué? Yo, mi bien, no... No, este no sé. Es que eso ya sería más para el tiro de raza. Porque chingo de chismes, ¿eh? Sí apunté por ahí chismes. Chismes de músicos a la vez. Ay, güey, güey. Porque... Y ahora tú nos camas en el Facebook. Estos putos andan haciendo un podcast para puro chisme. Por pinche chisme. Ventaneando. Es que fíjate lo que me... Lo que pasó también que... Ese vato que te entró nuevo. Entró nuevo entre comillas. Porque es un vato que yo lo vi que toca con la zurda. O sea, zurda el vato. Acordeón. Sí. Pero él ya estaba en impacto antes. Y luego entró ese güero. Y luego se sale el güero y entra el mismo. ¿Cómo? Más bien él... Siento que va a ser algún güey chido en el grupo, ¿no? Y habría dicho... Ah, nomás voy a agarrar Feria nomás y... Ya me voy a tocar y... ¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Erita en esto? Algo así. ¿Sí? ¿Erita en esa mamada? Ah, sí, man. ¿Erita en esa mamada? ¿Este va el pedo? ¿Verdad? ¿Eso es lo chido? ¿Eso es lo chido? ¿Eso es el objetivo? ¡Córtale a mi chavo! ¡Córtale a mi chavo! Ah, cuando haga billete vamos a tener todo esto y armo y nada vamos a llegar a... Ah, pues en... Como... Eh, hablando de esa madre. ¿No te gustó utilidad de... Como la voy a tener un cuarto para ensayar? Pero poquito más adelante. Es lo que yo estaba diciendo a mis jefes. Que me gustó un chingo esa idea, güey. Oh, ok. Tráiganse la casa. Esto es una pinche de... Es que tienen que ser así. ¿Es que sí? Sí, es que... Mira, por ejemplo... Una oveja, güey. A ver si no me pica y me muero. Un pinche grito, escúchame un culero. Arrasa, escuchen los gritos. Mándanos un mensaje y... A esta línea de WhatsApp. Ah, pues yo quería te preguntar por internet porque... Si hay buena internet, esto lo podemos transmitir en vivo ya. Güey, esto te va bien madre, ¿no? Bueno, porque no mire gente porque si no se ve muy triste. No, ¿verdad? Cuando... Bueno, te puedo guardar video también en vivo, ¿verdad? Sí, pero hago transmisiones en vivo con pura música y este... Y llega a ver hasta 20 gentes. Ay, ya ven en la plática van a decir esto, puto chismoso. Sí, es pinche chismoso a la verga, ¿verdad? Eso ya... Eso ya si Dios... Eso ya si Dios quiere que se haga por internet, capro. O un día en la casa, o un día en la casa. Pero... Ah, es que es un desmadre, pero... Ya se me olvidó que estaba diciendo a ustedes. Estamos hablando del cuarto. Sí, ¿verdad? Que nos metemos. Qué media chingos. Pinche gato. Sí, abuelo. El abuelo de ese cabrón es un... Sí, güey, pero... Estaba viendo que está... Bueno, como dices tú, un cuarto más grande. Pero está con más esa pinche gato, güey. Es que yo... O... Fíjate que tuviera... ¿Cómo te diré? Como que... Bueno, en nuestro caso, como es norteño con... Sats. Ajá. Que otra cosa... No tenemos como que decidimos bien qué somos. Ey. Porque yo, por ejemplo, ya me puse a enseñar lo que tengo. Y este... Y ver lo que nos han pedido, pero... Si nos definimos como un norteño Sats, pues... Necesitamos tener lo básico. Como de rieleros, de... Ey. De este... De huracanes que hay también con Sats y todas esas clásicas, pues. Sí, clásicas también de todo ese pedo, como también... Agua Azul, todo ese pedo... Exactamente. Conjunto Primavera. Pero o sea, o sea, como eso que decía... Abarcar todo lo norteño que es norteño con Sats. Con Sats. Y este, tener como que lo básico, pero lo norteño clásico. Por ejemplo, una canción de las nuevas norteñas, pues no quedará tanto. O sea, como tipo la que está sonando. ¿Dónde? Mira. Ni se oye la chingadera. Ahora... Una moto confundido. Clásico de los güerros de México. Pero, o sea, lo que te decía por eso es de que, por ejemplo, los teclados no los ocupamos. Así que ahí ocupan chingos espacios, tendríamos que quitar. Y todo ese desmadre que está ahí atrás, pues sería de que... O sea, creo que eran bocinas y poderes. Pues para que los... Bueno, pues ahí se pueden almacenar. Pero se quitan los teclados y hay más espacio para la gente. Pero si lo aumentas un metro, ya acabaríamos con madre. Sí, pero me gusta esa idea de tener todo grabado. Todo grabado. Todo armado, todo armado. Como la batería. Nada más porque aquí tu jefa atiendes para quitar a con madre. Ahí. Y más que nada para que te escuchen, no sé ya. Pero, mira, ahí donde estaba la batería es lo que... Es que lo que más, este... Entretiene. Lo que más entretiene. Y luego como acá también que la tenemos que bajar, luego subir y armar la chingada. O sea, como que llegas tarde, sabiendo que ya está todo. Vole, que llegas 15 minutos tarde, pero ya está todo. O sea, no que... No tengo ahí esperando a ver si llegan y hasta que llegan. Ahora se hay que conectar. Pues es como a nosotros ayer que nos tardamos. No llores, güey. No llores, hombre. Así pasa. Ya nomás llegamos en corto a... A lo mejor llegamos tu cable y llámonos a la chingada. Así es que sí. Así es la cosa como... O el ejemplo ahí. Ahí donde se podría. Lo que hasta arriba. Para luego para ir a tocar. Es un puto desmare. No, pues me está diciendo a su mamá que querían tomar todos esos putos techo. Para armar unos cuartos, ¿eh? No sé cuartos, ¿para qué? Ya van a correr este, güey. Ándale. Se revelan contra él. Pues mira, a mí, donde se me... Donde... Ay, sí, Dios, da chance. Arriba de mi cuarto. Te comandé. Sí. Ah, no ha sido ahorita que me hicieron el colado, ¿verdad? No. Ahí está donde estaba el tejado. Para entrar a mi cuarto de enfrente. Sí. Ya colado. Todo es colado. Todo colado. Y ahí ya está un espacio arriba y se puede estar con más. Nada. Sí, pero sí es más... Es más efectivo, es más rápido, así de que... Ah, pues fíjate. No sé, como que se vio la experiencia. Ya está chido también. La experiencia del don, porque yo escuchaba todo bien clarito. Sí. Pero hasta me... Es hasta me... ¿Cómo se dice? Me aturdía. Me aturdía un poquillo. Pero escuchaba todo bien claro para acá. Bueno, para pues... Es lo que yo no entiendo. ¿Qué será? ¿Serán mezcladoras, cables? ¿O qué pedo? ¿O cómo es tuya la experiencia del viejo? Pues es que... Porque nomás me todo localizado bien chido, güey. Es que yo pienso que es la mezcladora. Porque la chiquitilla que traía era una Maki, era una buena. Y esta madre, pues es que... Es que también... Yo he visto que como que la corriente influye mucho. A lo mejor ahora que vayamos para allá no se escucha tan chido. Bueno, quién sabe. Yo sí. Pero ahora que estemos allá. Pero se escuchaba así todo bien claro. ¿Cuándo pasó mañana? ¿Eh? ¿Pasó mañana? Sí, pasó mañana. Nos mataron. Nada te cazas. Esto se sube post-morte. No, no, mabe. Deja de echar un sorbito. Güey, que así pasara. No, no. Mabe, díjate a la verga. Que nos grabó, que nos grabó en el video. No, no, mabe. ¿Qué dijiste? ¿Primero y último video? Primero y último. ¿En el periódico? No aguantaron siete balazos. No aguantaron siete balazos cada uno. No, 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 mame. Qué mierda. No, mame. Pero tú cómo ves... Tú cómo ves ir a ayudar a otro grupo. ¿Cómo, cómo? Pues sí, así. ¿Qué sé? Pues es que se cuenta... ¿Qué, cómo voy a ir o...? No, ¿cómo ves eso? Ah. Al cabo este no lo va a ver mucha gente. Hasta menos en mi agente. Luego lo que pum, chingo de vista así. Eh, ¿por qué están diciendo esto? No, que te valga más. Sí. Es que mira... Esto va a ser un millero mucho de eso. Es que... Es que fíjate que... Que como ya la comprendo, pero no me la enseñaron bien. Agarró esa tocada para su grupo, pero el que va a ir a tocar... Se supone que nada más va a ir a ser su abuelo y el otro batillo, ¿no? Y... 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 Y a la forma es su jefe de hablando. Se fue hablando. Pero pues como se vino del norte, pero si no se vio del norte, nada más iba a ser ellos dos. Y nosotros íbamos como que a complementar. Deja de eso. Es de ahí fue lo que yo dije a cabrón. Porque se supone... Que lo vamos a apoyar. Porque mejor nos presentamos como nosotros. Si le vamos a estar a la mayoría. Que nos hubiera pasado la tocada. Eh. Pero es que... Si no más de ellos van a ser dos integrantes y de nosotros va a ser la puta mayoría. Sí. Y ahora... Bueno, todos más bien. Hay lo que ahora entra de que a lo mejor como el... Como el este... Como a lo mejor la gente ya lo conoce a él. Quiere escucharlo de él, pero como no más va a ir el teclado. Quiere que lo apoyen en las canciones como decir que fuera un ensayar. Las que... Están chidas. Están chidas, pero pues son otro estilo. Y este... A lo mejor eso es lo que quiere. Y nosotros vamos a ir como que a complementar. Nada más con lo que falta y con lo nuevo. Sí. Pero este... A lo que yo voy es de que... Si sabes que no tienes gente, ¿para qué te comprometes? Ahí va otra. Ahora. ¿Qué es lo que yo digo? Chisme raza. Que por qué pinches no... Lo dijo el pollo. Se ponen las pilas. Bueno, yo pienso que ahora lo que va a hacer es que va a seguir agarrando eventos y va a querer que lo sigamos apoyando. Eso es lo que yo también estoy pensando. Porque... Y yo voy a decir, pere ese viejo. Pere ese viejo cabrón. ¿Cómo hay qué? Es que fíjate que lo que yo también pensé de eso de que... Es que niente así va a ser como que... Ah, bueno. Comprendemos que tal vez tú tenías contemplado que este evento lo ibas a tener tú con tu gente, ¿verdad? Y tal vez tu pinche gente ya se peleó y a la verga. Pero por eso te vamos a apoyar. Pero ya que si vuelve así, no sé, mamá. Ya no mames. Es que fíjate... Fíjate qué me acaba de pasar. Me iban manejando y que me volteó y soy un fantasma. Me morí ahí. Que me preguntaron, que me preguntaron por un evento para ese sábado. Pero yo dije que estábamos nos ocupados. Pero es que cómo sabe... Mira, ahorita en enero, para dentro de 10 años que nos miren, los primeros capítulos, estamos en enero. Y es un fríazo, güey. Sí, está frío el perro, güey. Está frío el perro, güey. En enero casi no hay tocadas y casi caen de repente. Y me preguntaron para ese sábado, fíjate. ¿En dónde? En los rasos. Pero dije, no, pues estábamos ocupados. Tres chamores tengo ya. Y eso fue hace poquito. Pero antes, la semana pasada, me preguntó una prima política. Del pan, no. Que se casó con un primo, pues. Perra de... Que se cansó con un primo que ahorita está en el norte. Ajá. Y me preguntó, pon una tocada para el 28. ¿De qué? No, ahorita no sé. Pero es para el lado de Valencia, para allá. Casi por el mismo rumbo. O sea, es ya para Juventino Rosas. Pero, cabrón, este... Caen tocadas o preguntan para esa fecha. Y no agarramos porque vamos a ir a tocar con ese grupo. Ahora ponle que el susodicho... Ahorita. Agarre cuatro fechas. Y diga esas cuatro fechas. No, pues échame en la mano esas cuatro fechas. Y que nos quedan también para esas fechas. O sea, una pinche cosa. Eso es lo que me está platicando el Inke. ¿Qué? Que dijo que... Dijo, también hay que ver cuánto... Porque dijo, vamos a ver si conviene, hijo. Porque ponte a pensar, hijo. Que nos haya caído un evento ese día, dijo. Y lo hubiéramos dejado por ir a apoyar a este vato. Vamos a ver si vale la pena... Haber dejado ir a un evento... Que no haya caído. ¿Cuándo dices tú que ya cayó, tal vez? Caído, caído, también. Para ver si vale la pena seguir haciendo estas cosas. Hay que quemar el tinaco a la verga, ¿no? ¿Verdad? Es que soltó el arecito, güey. Mira, mira. Tenemos una pa que la prendamos aquí, ¿no? Lo que... Lo que... Bueno, como yo pienso cuando son paros... Pues la primera es un paro. O sea, hasta... La cosa es de que si hasta te alivian con el agasco, yo creo que ya es ganancia. Sí. La segunda es de que, pues, ahora sí ya. De cuánto... Sí, ya la segunda para que, ¿no? Pues... Sí. Pero aquí el pedo va a ser la segunda que... Ya porque él lo hace. Sí, es que... Es que eso ya se veía muy mal también de que... Agarre eventos sin gente. Sí, es la cosa. Y que vaya a seguir con la... ¿Con quién dice? Con la esperanza o la confianza de que... Caray, caray. ¿El diablo, güey? Satanás. Va a estar como que ahí tengo alguien que me va a apoyar. Sí, mon. Va a tener esa... Como esa confianza de que... Ah, este güey me va a apoyar. No, van a decir que no. No, pues... Ahí sí, ya también ya no. Ya no es la de... Ay. ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios. Comenten, raza. Comenten. No los dejen abajo. Y un güey en comentarios, güey, ese puto prieto, ¿qué? Ese cabrón. ¿Qué? No se oye ni verga. ¿Cómo hay qué? Este... No, pues... Bueno, el rato lo miras... Bueno, cuando tengas internet lo vas a ver subido ahí. Ah, cabrón. ¿Lo vas a subir hoy? No. Nada. Estás invitarlo en un rato editándolo. Es que yo pienso que... Lo voy a visitar así en calentro de subir. Nada más es que donde empiece lo chido. Es que ahorita se me fue el pedo de que estaba... Tengo que seguir el pedo. Si se viera el pedo así de repente lo chido. Pero así es la cosa de ahí de que... Cabrón, si... Si vamos... Si perdemos esos eventos por ir a apoyar... Pues al que va a salir ganando va a ser más. ¿Él? Sí. Bueno, no él, sino que el grupo... Sí, porque como dices tú, este va a ser un paro. Ya lo que nos dé, lo que nos dé es bueno. Pero echanse una segunda oportunidad que... Una segunda vez que digan... No tenemos nada de dejarle nosotros. Hay que hacerle el paro. Vamos a ir. Como dices tú, esta segunda ya va a ser más. ¿Sabes que algo no me cuadra tan bien? Ah, déjatelo, codifico. No me cuadra tanto. Porque hay algo como que oculto detrás. Porque regresa un susodicho de otro lugar. Que también es parte de ese grupo. Si no sé si me estás entendiendo. Sí, 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 sí. Va entrando el año y eso me dice como que quieren rearmar este pedo. Es lo que tal, botecada ya con el íngelo. Y como que estamos dentro de ese plan. Y ahí sí como que ahí de que... Es lo que tal. En barro estaría bien. Pero para otro, pues, si no nos conviene como grupo a nosotros. Porque... No, porque ya estaría... Estar tratando con otra pinche gente ya otro pedo. Ya fue. Sí, y mira, pues es que yo también ya como lo miro. Como no es mi estilo, no me van a ocupar tanto. No, y deja de ser tampoco. No me siento tan chido con ese estilo. Porque yo sé más que el bajo quinto es muy fuerte, güey. La guitarra eléctrica, ¿no? Pero es que ponle que tú toques la... Pero es que ponle que te lleven para el quinto. Porque su jefe, su abuelo toca la guitarra. Ponle que te lleven para el quinto. Pero ¿cuántas veces te van a ocupar? Y o sea, y ahí es donde va a entrar de que... Este señor va a decir... No, pues no desquitan porque no tocan tanto. Pues ahí va menos. No, no, no. No, ni madre. Fíjate, lo que yo pienso es que si se acabó ese grupo o si se desintegró fue por algo. ¿Por qué sería? Ahorita no sé. Pero si ahí... ¿No era el que decía Ramiro que porque su padre Brandon está viniendo al norte? ¿Ese fue el moreno, no? Son ellos. No, esos son los... No, esos son los retoños. Los retoños. No, ahorita no sé porque ahí son dos grupos. Hubiera sido... O los días que vamos a ir a enseñar, tomas foto o tomas video aquí apoyando humildes. Humildad. Sí, sí, Ivana. Humildad. Humildad, sí. Es que es una cosa de que hay como que no... Como que de paro lo ves bien, pero yo pienso que dos, tres gentes. Bueno, dos gentes, pole. Pero aquí somos prácticamente todo un grupo que va a ir a complementar otro. Y yo lo que estaba platicando es con el Inge. Que decía que a lo mejor su pueblo Brandon trae sus pinches intenciones de querer renacer el grupo. Y si a lo mejor quiere dejararse a alguien de nosotros, dice... O no sé qué pinches plan traiga, dice... Pero yo siento que quiere renacer el grupo, dijo. Pues es que no tiene gente. Pero a lo que yo también me refería por eso de hace rato que el ausente llegó medio exigente. Porque decía, este, órale, pues a darle, no sé qué. Como que quería escuchar que lo que traíamos para, este, o no, sino que para sacar la tocada. Pero como para ver, a ver si convenía o no sé qué. Pero era la que también yo me puse de esta parte defensiva de que... Para qué saco canciones con ellos que me están pidiendo si no las voy a tocar con el grupo. O si para tocarlas tenemos que ensayarlas todavía. Y era como que no le llevaba caso. En mi caso, no le llevaba caso yo ir a ensayar. Porque se supone que si va a estar César, si va a estar Linge, si va a estar Brandon, si va a estar tú y Javi y yo. Y me da un chingo de frío, vaya tú y estás temblando. Sí, loco. Este, se supone que ya lo que tenemos ensayado, pues es lo que vamos a ir a dar. Y lo nuevo, pues nada más era para que acoplara a la demás gente de armonía. Como por ejemplo, Bajo Quinto y El Bajo. Y ya nada más ahí ya ir a complementar ese desmadre. O sea que el que llevaría más chinga vendría siendo Javi y tú. En dado caso de que también fuera a llevar al otro bato que también toca la batería. Porque ya se sabe las canciones. O sea que como quien dice, nada más nosotros tocamos lo que ya sabemos. Y Javi es el que se va a chingar más. Y a veces tú un poquillo, pero como hacen armonía con él, todo es la chinga. Así que por eso no le hacía tanto caso de que aprendan esta canción, pa, no sé qué. Y dije, nada, pues es que ya tenemos un repertorio de movidas. Así que se puede decir que en tres, que si son cuatro horas. Si van a hacer que el vals y que el brindis y la chingada. Ni vamos a ocupar todo lo de nosotros, ni vamos a ocupar todo lo de ellos. O sea que va a ser así, más o menos. O sea que no le miraba ahí por esa parte tanto caso. Pero, o sea, está raro a ver qué onda que eso se... ¿Qué pasa en estos pinches meses? Porque neto no se va a saber todo de qué intención de tener esos plebes. ¿Sabes qué? También si la cosa es de que si se empieza... ¡Y otra! Te digo que esto se va a hacer de chismes. Hay que buscar el nombre de esta madre. Si el pedo es que se quiera en Renacer, se van a llevar al pinche Brandon, güey. Sí, pero pues ya ni modo. Es que también pensé, pero dije, no, pues... Si vamos... Esa cabeza y de cuando... Mira, y ahora... Cortar, corte, corte. Espéranse. A ver. Sorbito. Marga, eso no lo tenía que decir, yo lo dije. Voy a ver un sorbo de caguamas porque ya vamos a tocar otro tema. Que creo de que si... Cuando se defina un grupo por lo que quieras, cuando la gente quiere entrar al grupo, no andas rogando que venga alguien al grupo. Por ejemplo, por ejemplo, por eso te diría que el estilo no tenemos bien definido. Todavía no. No, porque si sale una canción nueva, van a decir que hay que sacar esa canción y que hay que sacar esa canción y que no sé qué. Te haría chido tenerla, pero la tienes, la tienes bien tocada. Y luego van a decir, no, pues esta no la tocan tan chido y así, así, así. O sea que te digo que te haría bien tener lo básico y lo que pasa ahora en diciembre. Ensayamos como que entrando en diciembre, ¿no? Una vez. Sí. De ahí más ya no venimos a ensayar. Se puede decir que ayer fue un ensayo de nosotros, pero las últimas canciones. Qué triste, güey, ese pedo, ¿no? Pero ponle, no triste, sino que mira, hola, guacha, esto. Si vienes ya ensayándote un repertorio, este, ya lo tienes así como que bien, bien guardadito aquí de cómo va todo el pedo. Cuando llegue diciembre, se puede decir que es menos pelada porque ya te sabes cómo está todo. Eso sí. Y ya, ya no, ya no tendrías como que la necesidad de ensayar en diciembre porque es una chinga tarde de ir a tocar y ensayar. Porque era, vimos como cuántas, ocho tocadas, siete, ocho. El año pasó, tuvimos más. Tuvimos como una... No, el año pasó nomás, tuvimos más, güey. No, como veinte. Pues es que tuvimos el año, ¿sabes? Domingo. Sí. Y a veces dobleteábamos. Sí, sí, es cierto, tuvimos un chingo. Vean, ya estamos de la mierda. Pasan culo, güey. Pero, a que vean, es que en diciembre todos tocan. Pero, este, como ya te sabes todo, pues como que no, no te apuras porque ya sabes cómo va todo el pedo. Ahora, como va entrando el año, te voy a hacer como una renovación. Como si era esta canción, la piden a que sacarla, esta canción, como que ya no me está gustando porque ya se quedó al pasado, no la tocamos, ya no la tocamos. Nadie la pedía como que era, esta no la tocamos, esta tampoco. Estas están chidas, estas hay que tocarlas. Y ya, cuando tengamos armado todo ese pedo, es lo que yo estoy haciendo, pero yo por mi parte, pues, este, ya tengo todas estas, ya tenemos todas estas, pues así nos aventamos todo el año. Si lo que nos contrata ya sabe lo que va, vamos a tocar estas, vamos a tocar estas y estas. Y, este, ya no, ya si sale una nueva que anda pegando un chingo, pues nada más vamos y la, y la sacamos chido y a los ensayos, pues nada más va a ser como que repasar y así. Ya no te la andas peleando tan gacha porque al principio sí es peleártela, de acoplarte, al principio como que de un grupo de un, esa madre, ah, ya sé de qué es esa madre. Ahí está, en el... Ahí está, corte.